Gracias por continuar con nosotros. Mira, está en la ciudad de León, y no es cosa de desperdiciar su presencia aquí, Gerardo Pórtene, un joven mexicano. Él es fundador de Jóvenes por la Equidad de Género, una asociación civil con presencia en más de 50 países, entre otras muchas cosas, porque además es consultor de las Naciones Unidas y una gente que desde muy corta edad, bueno, Gerardo tiene 20 años, ¿cómo estás, Gerardo? Desde los 17 años de edad está trabajando en causas sociales. Entonces, eso es una cosa, pero con gran éxito es el otro tema, porque muchos podemos intentar hacer cosas, pero los resultados que tú has obtenido, de los cuales nos vas a platicar en unos momentos, pues son notables, y sobre todo puestos al servicio de causas, pues de interés para todo el mundo, de causas sociales, nada que tenga que ver con ganancias, utilidades, no sino con beneficio de la gente, Gerardo. Bueno, gracias al maravilloso equipo que tenemos y el maravilloso país, y en particular a personas como tú, Arnoldo, que nos dan este espacio para promover el mensaje de equidad que traemos, para impulsar la filantropía mexicana, la innovación social, el desarrollo sustentable que tenemos como región. De verdad que me imagino que muchas noticias, muchos noticieros, estarán ya cansados de escuchar noticias negativas de nuestro país, de la ciudad y demás. Aquí venimos a contar del sí se puede, aquí venimos a contar lo que los mexicanos no solo queremos hacer, sino lo que ya hemos hecho, y cómo estamos figurando a nivel internacional. Platíjame cómo a los 17 años, siendo un estudiante, me imagino que de preparatoria, fundaste una organización para combatir, promover, difundir la preocupación sobre el cáncer de mama. ¿Cómo un joven de 17 años se interesa en un tema así? Pues cuando estamos pensando en otras cosas a esa edad, ¿no? Claro. Bueno, era a los 16 años, de hecho. 16 años. Estaba por cumplir 17. Y pues yo estaba en un segundo de prepa, en una prepa de la Ciudad de México. Y a mí me llamó mucho la atención, porque un día antes había visto un partido de fútbol sóccer, en donde se jugó con un balón rosa. Era octubre del 2010. Y pues yo dije, ah, caray, ¿qué es esto, no? Había visto el rosa mucho en ese mes, en el supermercado, en las tiendas, hasta en el radio había escuchado de la campaña rosa, en cuanto al cáncer de mama. Lo que definitivamente no sabía era que era, es la causa número uno de mortalidad en mujeres en México. ¿Te motivó a investigar, primero que nada? Me motivó a investigar. Y te platico cómo estuvo la historia tal cual. Yo estaba en el recreo, con dos de mis mejores amigos. Les dije, oigan, si los futbolistas pueden llevar uniformes rosas, ¿no estaría padrísimo nosotros como escuela llevar un uniforme rosa? ¿No te tiraron a loco de inmediato? Me tiraron a loquísimo de inmediato. Y eso les quiero decir que sucede. Pero sin embargo, tuve la buena fortuna de encontrarme al director en ese mismo recreo que estaba pasando por ahí. Le comenté la idea y me dijo, bueno, suena padre, ¿por qué no me lo propones? Entonces, formalmente hicimos una cita, me puse a investigar más. Dije, ah, caray, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el hashtag de la campaña? Se me ocurrió luego, viendo la vida de color rosa. ¿Por qué? Porque lo que queríamos no era asustar, no sirve tanto decir que desafortunadamente cada vez ahora se muere una mujer mexicana por esta causa. Sino lo que sirve es decir qué vamos a hacer al respecto. Y por eso queremos que todas las mujeres mexicanas vean la vida de color rosa. Y literalmente así fue. Mi escuela, que llevaba uniforme privado, se pintó de rosa. El uniforme se convirtió en rosa. Y por los últimos cuatro años así ha sido. Te apoyó la autoridad de la escuela, te apoyaron los padres de la familia. Me apoyó, ahí sí, yo creo que los locos fueron ellos. Pero me acabaron apoyando. Y no solo fue la escuela porque no me quise detener ahí. Me fui a los ocho colegios de la zona. Se implementó el uniforme. Y después hasta en Monterrey, hasta en los colegios de Monterrey, hasta en los colegios de diferentes estados, nos fueron aceptando este proyecto. Que pues hoy me da mucho gusto presidir y que lleve ya más de cuatro años de vida. Esa es otra fundación, la primera que tú organizaste. Esa es Pink Lives Against Breast Cancer, por si no quieren seguir. ¿Y con presencia también en varios países? Esa tiene presencia en cinco países. Pero luego entraste en contacto con otras personas, con otras fundaciones, con mujeres que han dado luchas muy importantes en este sentido, como Alejandra de Cima. Claro. ¿Y no te quedaste en el tema del uniforme? Pues no. La verdad es que además de crear conciencia, de ayudar a que los mismos alumnos se lo digan a sus madres usando el uniforme rosa. Estamos acostumbrados nosotros a que nuestras mamás seamos que nos digan que nos cuidemos, que nos bañemos, que vayamos al doctor. En este caso, niños desde la edad de kinder y niñas desde la edad de primaria iban a sus casas y le recordaban a su mamá este mensaje. Pero a los niños se les vendía la sudadera. ¿Por qué? Porque queríamos inculcarles este valor que desde los cinco años uno puede hacer filantropía. Obviamente pagada por los padres. Pero a través de esto se recaudó una cantidad importante de fondos. Y pues a los 16 años yo tuve que buscar de qué manera los destinaba. De una forma responsable. ¿Por qué? Porque éramos asociación civil desde el principio. Tuve la fortuna de encontrarme con muchas personalidades como Dolita Yala en su fundación, como Alejandra de Cima, como Berta Aguilar que está manejando ahorita CIMAB. Y pues a través de ellas se destinó los fondos. ¿Qué dijeron ellas de que un joven, adolescente, adolescente casi les llegara con estas ideas y con recursos económicos? Bueno, primero gracias. Pero después se sorprendieron mucho porque no creo que fue tanto lo de ser joven. Yo creo que cada vez se ven más jóvenes que traen esta iniciativa y me da mucho gusto. Pero más fue lo de ser hombre. Y a mí también me sorprendió. ¿Pocos hombres presentes todavía en ese momento, hace cuatro años? Yo había más que pocos, ninguno. Realmente no había hombres en ese momento en las puntas a las que yo fui, ni de consejeros, ni de contadores, ni de voluntarios, ni de nada. Era un tema ajeno al género masculino. Y es por eso que dije, bueno, ya destiné los fondos, qué bueno que se está ayudando con prótesis, con tratamientos y acompañando a la mujer en todo el proceso, con este recurso económico. Pero hay que hacer algo para involucrar a los hombres. Y ahí fue donde se me ocurrió, con un amigo de la universidad, ya me había graduado, ya había entrado a la universidad, hacer una escudería de coches. La primera escudería de coches de América Latina que corre sin fines de lucro, me apoya una causa social. Se llama Pink Life Racing. A mí todavía me da risa, de verdad, y me da gusto ver la cara de la gente cuando pasan dos coches rosas con los listones. Yo creo que hasta la segunda o tercera vuelta se percatan de que de verdad no están soñando y si hay coches rosas en la pista. Y pues la verdad ha sido muy bueno, muy positivo, porque esto nos ha ayudado a generar esta conciencia en los hombres. Y te lo digo porque es importante. Número uno, porque como cualquier otra enfermedad, la actitud de la mujer ante ella es sumamente importante. Y cuando el hombre no apoya en casa, pues es mucho más difícil salir de esto. Pues yo no me imagino lo que representa como mujer pasar por un cáncer de mama. Desafortunadamente, una de las únicas soluciones hoy en día es la mastectomía, la solución final. Y pues esto quiere decir que muchos hombres, desafortunadamente por ignorancia, han decidido no continuar con una mujer, con un seno o sin ninguno. Y pues no han entendido la belleza humana del alma, no solo la física. Pero bueno, no por hablar negativamente, sino positivamente, creo que a través de la conciencia de hombres se puede apoyar a la mujer, a través de sus hijos, a través de su esposo, a través de sus padres. También es importante que uno de cada 100 casos de cáncer de mama son en hombres. Yo creo que esto es algo que muy poco lo sabemos. Y desafortunadamente, a los hombres que les da cáncer de mama, acaban falleciendo. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen la costumbre de la autoexploración oportuna. Que de verdad nos toma cinco minutos y no es revisarse el pecho, es revisarse todo el cuerpo cada mes y detectar anomalías. Y pues bueno, por supuesto que está en la otra parte del mercado. Un mercado potencial en el que los hombres, a través de interesarse en actividades que les gustan, como las carreras, pueden ayudarnos a fondear también estas causas. Bueno, y después de todo esto, Gerardo Porteni se topó con que estaban enterados de su trabajo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y entraste en contacto con, bueno, me vas a platicar ahorita de otra fundación que ya estás manejando en varios países del mundo, pero además te buscaron de las Naciones Unidas. Así es. Mi primer encuentro con las Naciones Unidas fue a través de una asociación que se llama Nexus, que tiene reuniones en las Naciones Unidas y a mí me invitaron como miembro en un momento les platicamos de eso. Producto de estas campañas. Producto de estas campañas, se acercaron, me impulsaron, creyeron en mí. Y fui a las Naciones Unidas y después me volvió a tocar a ir a las Naciones Unidas como representante juvenil ante la Asamblea General. Y me llamó mucho la atención un tema recurrente en el foro, la desigualdad de género. Y me sigue doliendo mucho. O sea, incluso en las Naciones Unidas más hombres que mujeres. Incluso en las Naciones Unidas, pero más que nada lo que me llamó la atención es que era el tema central del foro. Los expertos era lo que venían a discutir, pero por supuesto, tanto en las Naciones Unidas como en el resto de las organizaciones y los países en el mundo, la mayoría se sufre de este fenómeno. En Naciones Unidas escuché... Ahí ya estabas entrando a otra lógica. O sea, de tu preocupación inicial por el tema de un problema de salud, estabas ya viendo una cuestión social y cultural. Mira, es un muy buen análisis el que haces, pero en mi caso siempre fue la misma lógica. Porque yo siempre lo digo, yo nací para ayudar a la mujer. Yo nací para mejorar la calidad de vida de las mujeres. A los 16 años, en mi conocimiento, de la única manera que se podía hacer era combatiendo al cáncer de mama. Pero yo a un punto en que yo escuché que 3.6 billones de mujeres con B billones, billones. Sufren de inequidad de género. Están limitadas cada día por haber nacido niñas. Eso nos cuesta a todos. Económica, política, culturalmente, como mundo, como raza humana. Y por supuesto, un dato que me sigue partiendo el corazón cada vez que lo digo, más de un millón de mujeres sufren en el mundo de violencia de género. Y esto es algo que no tiene ninguna justificación, ninguna explicación. Desafortunadamente, en algunos países todavía se permite legalmente la violencia de género y es algo que tenemos que eliminar de a fondo. Sí, no se diga... Tenemos el caso de Malala ahora, ¿no? Tenemos el caso de Malala. Quiero felicitar a Malala por su premio Nobel. Es espectacular lo que ha hecho por la educación de las niñas. La apoyamos. Pero bueno, percatándome de esto, no me pude quedar con los brazos cruzados. le llamé a toda mi red de amigos que tenía en el mundo y les dije, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Por qué tenías amigos en el mundo? Bueno, gracias a Dios por una experiencia internacional como la que viví en la Asamblea Juvenil. una experiencia producto de tu mismo activismo. Por el mismo activismo, por las mismas redes sociales. ¿Jóvenes con los que has coincidido en la inquietud? ¿Crees que la juventud está creciendo este tipo de conciencia? Somos hoy en día 1.8 billones de jóvenes en el mundo. Esto es la población más grande juvenil que ha tenido en la historia el planeta Tierra. Todos venimos del mismo lugar. Todos vamos hacia el mismo camino. La mayoría de los jóvenes al que les hablé no entendía con ellos porque no hablábamos el mismo lenguaje. Pero todos hablábamos el lenguaje de la equidad y el lenguaje del apoyo al prójimo. Entonces, tu concepto y tú estás muy en contacto en varios países del mundo con este tipo de realidad, ¿se está produciendo este cambio cultural que nos conducirá a la equidad total por fin? Por supuesto. Bueno, entré a las conversaciones de la equidad de género, hablé con varios expertos, tuve la fortuna de que me inviten a muchos foros especializados en feminismo, en derechos de la mujer y en equidad de género. Me topé con una realidad en que era yo el único hombre fuera del camarógrafo que estaba grabando el foro y no entendía por qué, porque realmente la equidad de género no nos dice mujer en esa palabra. La equidad de género nos dice que todos tenemos un género y que todos, no importa si somos hombres, mujeres, transgénero, como nos identifiquemos. Tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos y deberíamos de tener las mismas oportunidades. Entonces, bueno, continuando con esto, dije, vamos a acercarnos al lado masculino porque no necesariamente se tiene que hacer un cambio a través del consenso, sino acercarnos a las personas que no necesariamente están al 100% convencidas de lo que decimos. Pacíficamente platicarles de cómo están las cosas y cuáles son los beneficios de cambiar. Entonces me fui y me di cuenta que hace 30 años existen grupos de masculinidades, es un tema que se platica, es un tema recurrente, felicidades. Diferente a la masculinidad que sería lo contrario al machismo, ¿no? Exacto, la masculinidad es la rama de la equidad de género que busca que los hombres se involucren en apoyar la misma equidad, pero también que busca definir, bueno, más bien redefinir, quitarnos la caja, ¿qué es ser hombre hoy en día? Es que digamos que el machismo es una suma de carencias más que otra cosa donde no nos damos cuenta y se refleja en un trato desigual hacia las mujeres, pero donde los que lo practican tienen las mismas carencias, ¿no? Mira, ser hombre es así fácil, ser hombre es respetar a la mujer, ser hombre es darle oportunidades a la mujer y apoyarla y también a otros hombres, ser hombre es un acto de nobleza, un acto de violencia, pero bueno, en estos grupos de masculinidades aprendí mucho, pero había un tema recurrente, siempre era hombres y niños por la igualdad de género, asociaciones en el mundo como la red de men engagement, tiene más 400 asociaciones afiliadas que se dedica a hombres y niños por la equidad de género, pero en ese momento yo tenía 19 años y querido Arnoldo, yo no podría identificarme con ninguna de estos dos grupos. ¿Con adultos o con pequeños? Claro, este, mira, con todo respeto a mí me cuesta trabajo creer que pues una, sí se puede, todo el cambio es posible, pero es más difícil para una persona que ya vivió toda su vida en un camino de discriminación en el que la cultura constantemente nos lo refuerza. También, obviamente, entendemos que la equidad de género es un imperativo de género es un imperativo cultural, económico, social, con complejidades de violencia, con raíces muy profundas y para un niño es difícil comprenderlo. Sin embargo, yo creo firmemente que para el billón de hombres jóvenes entre 15 años y 30 años tenemos una gran posibilidad de cambio. ¿Ahí decides formar esta nueva organización? Decido formar esta nueva organización no gubernamental única en su tipo. Jóvenes por la equidad. Jóvenes por la equidad. O en inglés Young Men for... Young Men for Gender Equality en inglés Tengo la fortuna de encontrarme por redes sociales con ahora el director global de esta organización Stefan Michael Wedenig un austriaco que conocí de verdad por Twitter que lo veía tuiteando estas mismas complejidades y hoy en día es cofundador de esta organización. ¿Qué hacen como organización? Bueno, como organización lo primero que nos ocupa es acercarnos en los más de 50 países en el que trabajamos y tratar de involucrarnos en más países a este grupo de jóvenes hombres. Tenemos embajadores es un sistema de embajadores en el que se comprometen por un año en un contrato pro bono para trabajar en crear acciones en crear conciencia en abogar en ser activistas por esta equidad identificando políticas públicas recaudando fondos apoyando a grupos de mujeres emprendedoras y demás. La equidad de género es un problema global sin embargo en cada país se tiene en cada región en cada ciudad se tienen ciertas complejidades y bueno me da mucho gusto decirte que antes de entrar al estudio les platiqué a los 50 embajadores en 50 diferentes países que íbamos a platicar aunque algunos de ellos no nos entenderán en español me da mucho gusto que nos están viendo en 50 países por streaming y te agradezco la oportunidad. Aquí por zona franca que bueno la ventaja de estar en internet es que desde cualquier punto el mundo se nos puede seguir bueno pero platícame además del tema de que te conviertes en consultor de la organización de las Naciones Unidas para el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género donde hay una gran mujer al frente el mundo ha tenido de verdad mucha suerte ¿por qué? porque llegó Pumzil en la Munkuka debo platicar de esta señora maravillosa una sudafricana que por muchos años luchó en conjunto con Nelson Mandela para tratar de erradicar el movimiento anti-apartheid para tratar apoyando el movimiento anti-apartheid luchando contra la discriminación racial ¿por qué digo que es importante esto? porque todas las discriminaciones o todas las equidades tienen un factor en común en que no es hombres contra mujeres en que no es heterosexuales contra homosexuales en que no es blancos contra negros es todos juntos en contra de la discriminación Pumzil en su país tuvo mucho éxito como ya todos lo sabemos en este movimiento llegó a ser la primera miembro del gabinete de Nelson Mandela cuando él fue presidente después pasa a ser vicepresidenta de Sudáfrica en donde la vicepresidenta juega un rol mucho más activo y en 2013 2014 pasa a ser la primera mujer que sale de África y dirige una entidad de las Naciones Unidas en este caso ONU Mujeres ella es sucesora de Michelle Bachelet que ahora preside la nación chilena le mandamos un saludo a Michelle y bueno cuando ella llega de verdad realmente trae una visión una visión una visión si me permiten decirlo de una rebelde con causa no de una burócrata porque ella nunca lo fue y su visión era alcanzar la equidad de género para el 2013 pero es una mujer que sufrió persecuciones en Sudáfrica que viene de la lucha más complicada ella lo vivió ella lo vivió en carne propia creo que todas las mujeres lo han vivido de alguna otra manera en carne propia y los hombres también desafortunadamente porque a todos nos pega la inequidad pero bueno Pumcile llega y dice así de claro yo quiero fechas ¿por qué? porque hay una urgencia en este tema 2030 se acaba la inequidad de género ¿cómo le vas a hacer? ¿cuál quieres que sea tu legado Pumcile? ¿cómo tú directora de ONU Mujeres vas a hacer este cambio? y ella de una manera muy humilde tradicional sudafricana nos dice no se trata de mí me dice Gerardo no se trata de mí se trata de las mujeres y pues bueno hago la pregunta natural ¿qué vamos a hacer con las mujeres? me dice es que Gerardo no me estás entendiendo yo ya jalándome los pelos no sabía ni de qué me estaba hablando es que se trata esto de ¿qué más le podemos pedir a las mujeres? llevamos 200 años desde la convención de Seneca pidiéndole a las mujeres que hagan algo al respecto que se levanten que empoderen las maestras a las estudiantes que las mamás hablen con sus hijas esto se trata de acercarnos a los 3.6 billones de hombres que no nos hemos acercado que las pocas veces que nos hemos acercado ha sido para culparlos como los únicos responsables del problema y la verdad es que sí en muchos casos somos responsables del problema pero también podemos ser parte de la solución debemos ser parte de la solución cambiar un poco la óptica cambiar el paradigma de la inequidad y de la lucha ahora Gerardo déjame platicar de lo que viene a hacer a León estás aquí para participar para promover para incluso influir en el concepto en la organización de un foro que bueno se iba a llevar a cabo en estos días muy cerca ya en febrero pero nos enteramos de que acaba de ser modificado para realizarse en junio ya platicaremos con las organizadoras locales el foro Human True North ¿qué es esto? platícanos ¿por qué México? ¿por qué León? ¿qué te interesó a ti de este foro? bueno más que lo que me interesó me apasionó me enseñó que de la campaña que surge a través de la idea de Puncile He4C en Naciones Unidas que Emma Watson prominentemente lanza en septiembre del 2014 con las palabras si no yo ¿quién? un video que además es el video fue el video más visto en el 2014 fue la campaña que más creció en el 2014 está ahí en YouTube por favor invito a todos y a todas Emma Watson Emma Watson He4She de verdad todos podemos aprender mucho de la humildad de la inteligencia y un poco lo que sí se refleja en esta frase He4She He4She él por ella él por ella y verdaderamente Emma a mí me dejó impresionado cuando dijo si no yo ¿quién? si no ¿cuándo? si no ¿cuándo ahora? hay que empezar ahora y ¿por qué me impresionó? porque Emma viene de una familia privilegiada porque Emma ha sido actriz de Hollywood ha sido estrella en Harry Potter es estrella fue estrella en Harry Potter y lo que le falta es una verdadera mujer talentosa e inteligente no tendremos por ahí algunas tomas del video Juan Carlos Emma Watson He4She debe estar en YouTube estudió en la universidad de Brown lo estudió en Oxford verdaderamente un talento y Emma sin embargo encontró en su privilegio una responsabilidad social y me identifiqué mucho con eso porque a lo mejor nuestros evidentes ahorita estarán pensando ¿qué le habrán pasado a Gerardo que lo inspiró que lo motivó alguien de su familia pasó por cáncer alguna amiga gracias a Dios gracias a Dios no hay necesidad de eso ningún contacto personal con el cáncer de mama no he visto a nadie en mi familia sufrir de violencia y espero con Dios que nunca lo vaya a ver pero esto me hizo sentirme privilegiado y al ser privilegiado yo entendí que tenía una responsabilidad una responsabilidad de crear un cambio para aquellas gentes que no lo habían sido entonces bueno ¿por qué vengo a Woman to North porque es importante hacer el énfasis Human es una palabra muy interesante porque refleja lo que hoy en día es la sociedad hombres y mujeres unidos a mí me impresionó cuando me habló Lucila Padilla una emprendedora mexicana de la más alta calidad y que le tengo un respeto y un cariño enorme y me marcó invitar este Leonesa 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 por supuesto que estoy enamorado de la ciudad de León es del estado de Guanajuato es hermosísimo y me dijo Gerardo vamos tenemos una visión te invitó como conferencista como ponente como ponente me habló a Estados Unidos me invitó como ponente y me dijo Gerardo tenemos una visión estamos viendo ahí lo de Emma Watson muy bien este video que a todo el mundo le invitamos a que lo pueda ver claro claro este bueno me dijo Gerardo de verdad queremos llevar la antorcha internacional que aprendió la ONU y en México ser pioneros en México crear historia porque vamos a hacer el foro no solo en México no solo en Guanajuato en León una ciudad que ya se está internacionalizando desde hace bastantes décadas que está pesando no solo en México sino en el mundo acá mismo empezamos el foro más grande a nivel ponencia y cercanamente de los más grandes a nivel audiencia inclusivo incluyente componentes tanto hombres como mujeres de ahí viene el woman de que ambos vamos a participar y es un foro se hiciste click de inmediato sin haber platicado previamente claro claro de verdad con Lucila me identifiqué inmediatamente con todo su equipo con Andrea y demás mujeres y hombres que están trabajando tan apasionadamente por esta causa me dio orgullo de ser mexicano por mujeres como Lucila nos da orgullo de ser mexicanos e inmediatamente le dije Lucila cuenta conmigo no solo como conferencista cuenta conmigo como asesor como compañero como lo que te pueda ayudar y por eso vine aquí a León y tienes una semana ya aquí reuniéndote con diversas personas para pues acabar de cuajar esta idea claro claro y le agradecemos al secretario de turismo de Guanajuato le agradecemos a las redes enlaces le agradecemos a todas las confederaciones y todos los individuos que nos han apoyado para que este foro sea una realidad la universidad de la dominicana el TEC a la Salle no sería posible sin que todas las piezas trabajen como un reloj hay que insistir sobre esto el foro estaba planeado porque seguramente han escuchado hablar de este foro Woman True North 26, 27, 28 de febrero esto se ha modificado estaremos insistiendo en el tema se trasladará al mes de junio todavía por definir algunas fechas ¿no? ¿permitirá todavía acojar más la organización y sumar a más entidades? mira yo en algún momento dije el cáncer de mama como apreciamos sus donativos les tengo que decir que no se va a acabar con billetazos la equidad de género la inequidad no se termina con acción rápida se termina con acción efectiva es por eso que este gran grupo ha decidido llevar la decisión a junio ¿por qué? porque lo que se va a hacer de Woman True North no es un congreso no es un foro es realmente un movimiento un movimiento que entiende la importancia del año 2015 un movimiento que va a ser historia un espacio de reflexión también un espacio de reflexión un espacio de networking de formar una comunidad de llevar al país realmente a lo más alto como pionero en un enfoque que a mi punto de vista y al punto de vista de los asesores y la gente más enterada del mundo en equidad es la solución hacerlo juntos y de verdad me da mucho orgullo que de México salga esto se va a recordar en la historia como se recordó Beijing hace 20 años como la plataforma de Beijing más 20 la constitución de la mujer como algunos le llaman me parece que el foro acá de México va a tener esa talla se va realmente a concretar cosas muy importantes y dura tres días va a durar tres días pero estos tres días empieza el movimiento cuando acaba el tercer día ahí es donde se va a llevar el impacto ahí es donde organizaciones como Nexus León que venimos también a fundar organizaciones como Hombres por la Jóvenes por la Equidad Young Men for Gender Equality organizaciones como la ONU el país mexicano como tal el estado de Guanajuato la ciudad de León y todos nosotros sociedad civil que somos los que importamos los individuos vamos a llevar a cabo muy bien claro te vamos a seguir viendo porque supongo que regresarás a León en estas fechas antes del foro para continuar platicando de estos temas y bueno pues desde luego Zona Franca también estará muy muy pendiente de todo lo que ocurre con el tema de la organización ponentes de primer nivel de diversas disciplinas mujeres y hombres que bueno tendrán que ser confirmados porque los que ya estaban confirmados ahora habrá que volver a hablar con ellos por el cambio de fechas pero aquí estaremos muy muy atentos yo te agradezco mucho que te hayas dado espacio para venir a platicarnos de todo esto me gustaría que le dijeras a la audiencia donde encuentra material tuyo eres conferenciante TED donde pueden ver algunos videos donde manejes tu experiencia tu forma de pensar los conceptos que has venido formulando muchas gracias por este espacio por favor yo tomé la decisión de hacer mis datos públicos si ponen Gerardo por Teni en Google van a encontrar los dos videos de TED que hice mucha información de las fundaciones mucha información del trabajo que toda la gente que me rodea ha impulsado pero a mi me interesa que tu seas uno de ellos que tu te unas a esta causa en cualquiera de las cinco organizaciones civiles que presido de verdad mándenme un correo acérquense por vía Twitter acérquense por vía Facebook vamos a platicar vamos a sumar no importa de que región de que país sean vamos nosotros a hacer la diferencia juntos porque si nos quedamos en ver esta entrevista lo único que generaremos será conciencia pero si nos vamos si levantamos el teléfono y me marcan si ven el video si me mandan un email vamos a generar acción y con acción no solo promoveremos y avanzaremos las soluciones sino que efectivamente erradicaremos los problemas que más nos conciernen gracias por el espacio no, a ti a ti por toda esta generosidad y estas ideas es Gerardo Porteni de Nexus de Fundación Jóvenes por la Equidad de Género y también de ONU Mujeres varias cachuchas y ahora también del foro Women True North claro claro y de la equidad que las plataformas son muchos pero la que importa es la causa muy bien en esto seguiremos gracias yo voy a continuar un cierre de noticioso nada más después de la pausa regreso un cierre de noticioso no no un cierre de noticioso